Hola, Ortera. Este vídeo es a raíz de un comentario de Cruz, una suscriptora del canal desde que el canal era muy muy pequeño, era diminuto, y que en el vídeo de plantas bioindicadoras en el cual explico las malas hierbas, cómo nos hablan del suelo y de las condiciones que reúne, me pregunta, bueno, ¿y cómo se hace esto para, aunque yo creo que ella ya lo intuye, pero cómo se hace para dar este cambio radical y que las malas hierbas, que no son un problema, cambiando las condiciones del suelo, pues desaparezcan, aunque aparecerán otras, ya te lo avanzo ahora. Vamos a verlo en este vídeo. Y antes de empezar con el contenido, quiero agradecer una vez más a la gente que estáis abonados al canal, que hacéis posible que vídeo tras vídeo vaya mejorando la calidad de la producción. Y con estas imágenes de calambre, que es el conejo de adopción, que ha venido a Huertos Low para quedarse, y que de momento os puedo decir que no come ni pepinos, bueno, no come la planta, el pepino, el pepino ya lo veremos, ni cebollas, ni puerros, ni tomates, ni calabacines, la planta, el calabacín sospecho que cuando lo encuentre vamos a tener un desencuentro. Bueno, gracias por vuestro apoyo al canal. Para explicar cómo mejorar las condiciones del suelo, hay muchas estrategias que se podrían hacer, pero yo me dedico a la permacultura, esto es un huerto familiar, si le quieres llamar así, y entonces tengo que aplicar estrategias que sean sencillas, pero que sean baratas, que sean muy baratas, pero al mismo tiempo que sean eficaces. Esta imagen es de cuando yo llegué a esta casa, lo que me encontré en este caso es que el huerto estaba aquí debajo, aquí debajo había un huerto fértil, que se había trabajado durante décadas, podría decir, por las fotos aéreas en el Google Earth es lo que se aprecia, pero que al hacer las reformas en la casa, lo que hizo alguien, el paleta probablemente, pero estoy seguro que la propiedad no aceptaría esto, pero dejaron todos los casquetes de las obras encima del huerto y lo cubrieron con tierra que cogieron de aquí al lado de un margen. ¿Qué pasaba con esta tierra que se ve en la imagen? Pues que sencillamente no tenía microorganismos, no era un suelo vivo, no tenía materia orgánica porque había cogido la retroexcavadora suelo de bastante profundidad y era un suelo malo, para hablar claro. Y me enfrentaba al dilema de ¿qué hago? Normalmente en estos casos mucha gente lo que haría es traer tierra de fuera, tierra buena, y la pones encima y bueno, puede funcionar, pero es caro e igualmente la de abajo tendrá que seguir formándose. En próximos vídeos quiero hablar de lo que son los horizontes del suelo, en un próximo vídeo que estoy preparando. Hoy vamos a ver algunos conceptos que tienen relación con ello. Si entiendes esto, puedes entender de qué va el tema de labrar o no labrar en el huerto y si en tu caso es una estrategia interesante o no. En cualquier caso, lo que hice yo aquí fue marcar los bancales y en otro vídeo también explico por qué esto es un mandala circular, no es un capricho, no hay un tema espiritual ni nada detrás. Tampoco podría decir que es un aspecto técnico, pero sí que hay un criterio de diseño en permacultura por el cual este huerto tiene algunos criterios. Tiene esta forma. Entonces, en cualquier caso, yo lo que hice fue marcar bancales y desde el centro hacia el exterior ir cultivando. Empezaba cultivando o leguminosas en el bancal o haciendo compost allí. Vamos a ver ahora distintos bancales en los cuales he hecho compost antes y cómo es la calidad del suelo. Pero lo que tienes que apreciar en todos los casos es que las malas hierbas que están saliendo o las bioindicadoras, las plantas bioindicadoras que están saliendo en el camino son distintas de las que tengo en los bancales. Y esto es porque las condiciones en el suelo dentro de los bancales se han cambiado. Es una buena estrategia, por eso me gusta tanto cultivar en bancales, porque me ciño solo a mejorar estrictamente el sitio donde voy a cultivar. Es un sitio que no piso, es un sitio que no respeto, respeto en cierto modo, y en el cual de forma intensiva pongo el trabajo en la intención, pongo el riego, pongo los cultivos y me olvido de los caminos. De vez en cuando paso la esbozadora. Es un sistema que puedo hacer así porque aquí tengo mucho espacio. En un huerto con poco espacio tendría que aplicar otra estrategia. En cualquier caso, la estrategia que voy a explicar para mejorar los bancales y mejorar el suelo te sirve, seguramente podrás aprovechar algo y aplicarlo. Entonces, este es el bancal en el cual hice el vídeo sobre cómo plantar las patatas en acolchado. Ya han empezado a salir, ya hay algunas que empiezan a atravesar la paja a través del librito de paja por el centro, ya no por los laterales, que es donde es fácil. Y curiosamente empezaron a salir antes las patateras que estaban enterradas abajo de todo que las que estaban arriba. Te dejo aquí el enlace de este vídeo, allí lo explico todo bien. Lo podrás ver en detalle cómo hice esto. Muy poco trabajo. En cualquier caso, decirte que esta es una estrategia guerrilla que es muy rápida y que lo que te permite es cambiar, darle un vuelco a la composición del suelo de una forma rápida y al mismo tiempo sacar un cultivo que no es la principal intención, pero que te da poco trabajo y que puedes cosechar unas patatas que es un cultivo más. Pero la forma en la cual he cambiado la composición de los bancales no es la de plantar a patatas en acolchado, aunque funciona muy bien. Ha sido la de ir haciendo compost, compostaje encima de los bancales. Y este es el primero que tengo documentado en el canal. En este vídeo lo puedes ver. Es uno de los vídeos que hacía muy al principio. Y sencillamente lo que hice fue en el campo de aquí detrás segar todo lo que había y colocarlo aquí encima. Colocarlo aquí encima y esperar un año, de un año para el otro. ¿Puedes acelerar este proceso? Sí. Lo puedes acelerar, lo hice los primeros años añadiendo suero de leche. Tengo un amigo quesero, artesano, vive aquí al lado y me podía suministrar mucho suero de leche que es muy rico en minerales, en nitrógeno porque tiene mucha proteína y bueno, era una manera de que el compostaje fuera más rápido. Pero si no tienes acceso a suero de leche, a purines, puedes hacerte el purín, el purín de ortigas y añadirlo al montón de compostaje como ves en el vídeo que te indicaba. En cualquier caso la idea es hacer el compostaje aquí encima. ¿Y cómo se ve el suelo después de haber hecho el compostaje aquí encima? Pues aquí el suelo es muy arcilloso pero ha quedado muy suelto, absolutamente suelto. Todavía forma terrones, todavía se ven aquí los terrones, pero son diminutos y se desmenuzan con facilidad. Esto al principio eran piedras, eran piedras y tenía que golpearlas con la azada para poder desmenuzarlos. En cambio ahora pues la materia orgánica ha ido disgregando el suelo y aquí se dan unas malas hierbas que ya son distintas de las que hay en el camino. La grama la tengo que ir controlando porque siempre quiere entrar, pero no es la que se desarrolla aquí con más facilidad. Sí que hay mucha potentilla reptans, por ejemplo, sí que hay mucho con búlbulus arbensis, pero este bancal ha sufrido. Mira, aquí hay un hueso de pollo, también esto quiere decir que aquí también he aportado compost de casa. En cualquier caso vamos a ver ahora, este es el bancal que tengo documentado en el canal más antiguo, vamos a ver otro que el compostaje es de un año posterior. Y aquí tenemos este otro bancal que en el primer tour del huerto lo enseñaba, estaba haciendo compostaje aquí. Hice el compost precisamente con tomate que había sufrido Mildiu y precisamente una cosa que quería hacer era posteriormente plantar tomate para que se viera que el Mildiu no tenía que ver con que hubiera estado en el compost o no, pero bueno, las lesiones en las manos lo impidieron. Regué ayer, pero otra vez se aprecia el suelo, bueno, la calidad que tiene esto, esto es tremendo. ¿Por qué el otro que hice el composto hace más tiempo no tiene esta textura tan interesante? Pues no la tiene porque la materia orgánica en el suelo se va consumiendo, se consume a un porcentaje, normalmente es un 2% en un suelo de media, pero en un huerto donde hacemos una producción intensiva y les pedimos a los cultivos que produzcan uno detrás de otro y de manera constante, el consumo de materia orgánica en el suelo pues es mucho mayor y por eso es tan importante ir aportando siempre compost. En este caso, como que hago el compostaje directamente encima, hacer el compostaje directamente encima, lo vamos a ver ahora en el otro bancal, tiene una gran ventaja y a nivel de permacultura esto es la aplicación de un principio, vamos a verlo. Este bancal, este bancal es el último en el cual he hecho compostaje y aquí se puede apreciar la ventaja de haber hecho compostaje aquí y retirarlo y es que una parte del compost ya la dejo aquí y queda como una especie de acochado. ¿Qué pasa en cuanto a la calidad del suelo? Fíjate que esto está haciendo una cobertura, pero aquí estrictamente esto no es una paja que yo he puesto, un compost que yo he puesto, es que cuando he retirado el compost y lo he puesto en otro bancal para restaurar esta materia orgánica en el otro bancal, lo que ha quedado aquí es toda la lixiviación, toda el agua que iba percolando ha ido alimentando este suelo y además yo no he retirado de una forma exhaustiva con el rastrillo el compost, de modo que algo ha quedado aquí y esto crea una capa de superficie, esto es lo que en horizontes del suelo se llama el horizonte cero, que en el bosque, por ejemplo en este vídeo sobre el de labrar o no labrar, voy a un bosque, a un ecosistema Clímax, cerca de aquí, la Fajeda de Anjurda, y allí puedes ver cómo el suelo está cubierto de hojas de forma natural, es como funciona este ecosistema Clímax, pues aquí lo que estamos haciendo es reproducir este funcionamiento y esta capa lo que está haciendo ya se aprecia es mantener la humedad aquí debajo y crear unas condiciones para microorganismos aquí pues que son más favorables, esta tierra que ves aquí es exactamente la misma que había en los otros bancales cuando empecé, ya has visto la foto al principio, si yo ahora fuera acabando a más profundidad hay un momento en el que llegaría a una profundidad en la cual encontraría la arcilla de color marrón, pero marrón claro, no este color oscuro que indica que hay materia orgánica, pero bueno, llego a una profundidad aquí de unos 15 centímetros y todavía no la encuentro, ¿por qué? porque las raíces de los cultivos que ha habido anteriormente y también esta acción del compostaje aquí encima, que los gusanos del suelo han podido ir enterrando, pues hace que una capa grande, una primera capa grande del suelo esté esté mucho mejor, esté mucho mejor para el cultivo, me sirve de acolchado, en este caso hay pepinos, veo que aquí hay mariquitas, esto es muy buena señal, los tengo que emparrar ya, pero ¿qué ha pasado también? las condiciones del suelo, pues que aquí casi artemisa no me sale, no me sale, aparte de que limpiar esto, quitar las malas hierbas aquí es súper sencillo, en cualquier de estos tres bancales, es muy amoroso, es ir estirando, no tiene más complicación, muy distinto de cuando esto era arcilla, y bueno, un poco aquí ya ves cómo funciona el tema, has visto el resultado, si tienes dudas o cualquier cosa puedes ponerlas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.